La fiesta de San Isidro ha recibido este fin de semana a personas de dentro y fuera de España para disfrutar de la celebración más local de Madrid, que se llenará de música y ambiente festivo hasta la noche del próximo 15 de mayo. La Plaza Mayor se ha convertido en un punto de encuentro de madrileños y turistas que han llegado a la capital con la vista puesta en la vida nocturna y las costumbres más tradicionales. Y es que San Isidro es una fiesta típica de la capital y cita ineludible para propios... Sí, soy de Madrid, aquí llevo años yendo ahí también con mis abuelos y mis tíos y tal. O soy madrileña, gata, gata, gata. Madrid de toda la vida. De toda la vida. Y también para ajenos. Venimos de Vitoria, del País Vasco. De Barcelona. Es la primera vez. Somos de Las Palmas de Gran Canaria y estamos alucinando por la gente, lo bien, lo divertido. Es una amiga de San Sebastián que ha venido precisamente a las fiestas de Madrid. Y mientras algunos cumplen la tradición a rajatabla... Vamos a ir a la pradera, nos vamos a vestir también de chulapos, vamos a comprar la boina clásica. Otros quieren vivirla por primera vez para poder contarlo. El miércoles a la pradera, que nunca estuve, y ahí me quieren vestir de chulapo, que tampoco es exactamente como va, pero bueno. Claro, nada, queremos contar por ahí por el País Vasco cómo son las fiestas de San Isidro, para comparar cuáles son mejores. Así, Madrid se convierte estos días en una ciudad festiva con mantones, gorras y claveles vistiendo cada rincón con motivo de la fiesta patronal de la ciudad.